El ingeniero mecatrónico de Coruila está a la vanguardia de las necesidades de la región, enfocando en aplicaciones y desarrollos en la industria 4.0. Posee los conocimientos para el desarrollo de procesos y sistemas en los que se integren los conocimientos de la electrónica, la mecánica y la automatización industrial, destinados a diseñar productos que contribuyan al desarrollo de la industria, del sector comercio y de los servicios. La ingeniería mecatrónica busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica, principalmente para generar soluciones innovadoras del sistema de control y automatización de procesos industriales, evaluar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas, tales como robots, tornos de control numérico, controladores lógicos programables, computadoras industriales, entre otros, para el mejoramiento de procesos industriales de manufactura, además de dirigir equipos de trabajo multidisciplinario. El ingeniero mecatrónico cuenta con las habilidades necesarias para liderar proyectos de ingeniería que se basen en la integración y desarrollo de tecnología para contribuir de manera activa al desarrollo tecnológico del país. Estudia Ingeniería Mecatrónica en Coriwila.